Estimado interlocutor, el tema del cual le quiero hablar hoy es un tema que yo no conozco muy bien, pero me interesa porque es algo que nos afecta en nuestra vida cotidiana, aunque no lo sepamos. Es un concepto que nos encontramos en cada momento que estamos teniendo acceso a información a través de la red. O no la encontramos cuando estamos usando nuestras redes sociales, o bajando un video en YouTube, o viendo una teleseries en Netflix, o hasta haciendo compras a través de Amazon. También lo podemos encontrar cuando estamos hablando del marketing o de transacciones bancarias. Todos estos son ejemplos de lo que se conoce como macrodatos, que es más bien conocido por su término en inglés, big data. Ahora, este término hace referencia a un conjunto de datos que son tan grandes y complejos que precisan el uso de aplicaciones informáticas y que no son tradicionales, y que pueden procesar datos de volúmenes increíbles de no solo megabytes y gigabytes, sino de terabites y mucho más grande que un terabit. Ahora, como lo indica el nombre de Big Data, este conjunto de datos son increíblemente voluminosos, que es necesario tener un software de procesamiento que pueda gestionar toda la información que se esté transmitiendo de un punto a otro a través del Internet y de los cables que esto conlleva. Ahora, el concepto del Big Data es relativamente nuevo, pero sí ha existido ya por varias décadas. Su origen se remonta en las décadas de 1960 y 1970, cuando el mundo y el boom de informática y de datos apenas estaba empezando, pero aumentando a velocidades increíbles. En estas décadas se empezaron a formar centros de datos y desarrollar bases de datos relacionales, al igual que se empezaron a través de los años a formar sistemas de análisis estadísticos, los cuales se han vuelto indispensables hoy en día para analizar, organizar y difundir información. Ahora, esto, el Big Data se usa en varios diferentes ámbitos, en diferentes ámbitos en general. Lo vemos en particular, se habla de esto en el marketing o también lo vemos con Netflix, Amazon, redes sociales, porque todos estos son programas que analizan, o sea, toman la información que le otorgamos o simplemente la información simplemente por visitar estos diferentes sitios web. Entonces, hay estos sistemas de análisis estadísticos que toman la información de cuántas personas han visitado el sitio web o le han dado clic a un botón o le han dado like a algo y empiezan a formar una base de datos para analizar cómo se comporta la gente en ese sitio web o qué elementos les gusta más. Por ejemplo, Amazon y Netflix son ejemplos particularmente buenos para esto porque ellos usan la información de los datos de sus usuarios para analizar cuáles objetos o objetos en Amazon y películas en Netflix podrían gustarle a las personas creando este ambiente de marketing personalizado. Bien, eso es un ejemplo de cómo se puede usar. Pero, ¿cómo exactamente se analiza y procesa el Big Data? Ahora, este es la verdad un tema bastante complejo, pero les voy a describir una definición del Big Data que encontré que se me hizo bastante interesante de cómo se procesa la variedad y la cantidad de datos a través del Internet. Ahora, este proceso se conoce como las tres B. La primera B es el volumen. Esta es la cantidad de datos que se puede importar de un punto a otro. Ahora, con el Big Data estamos hablando de procesar grandes volúmenes de datos que no están estructurados. Ahora, un dato no estructurado es aquello que, como yo lo entiendo, no es un simple código el cual transmite la información, digamos, de un texto de un punto a otro, sino también está transmitiendo dato no estructurado como audio o una imagen o un video. Digamos, por ejemplo, un video de YouTube tiene varios elementos en su conjunto. Se vuelve un dato no estructurado porque tiene el elemento visual, tiene el elemento del audio y tal vez texto. Si tiene subtítulos, se vuelve bastante complejo y requiere un sistema distinto a los sistemas que se usaban anteriormente. Ahora bien, esto es un ejemplo del volumen. Ahora, la otra B es la velocidad. La velocidad es el ritmo al que se reciben los datos y al que se puede aplicar una acción. Una acción podría ser darle clic al botón de seguimiento a otra página y cuánto tiempo uno tiene que esperar para que esa página abra. O dándole clic a una película en Netflix y cuánto tiempo uno tiene que esperar para que baje la película o para que uno pueda ver la película. Digamos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el internet apenas estaba llegando a los hogares. Para bajar una película en la computadora y poder verla después, uno tendría que esperar horas, sino días, para que los datos de esa película bajaran a la computadora y se pudiera ver. Esto es porque la velocidad, la capacidad de transmitir los datos de un punto a otro era mucho más lento antes. Ahora, con el crecimiento del internet de las cosas, que es el término que se usa para la interconexión digital de los objetos cotidianos, es decir, los dispositivos que usamos hoy, y con el internet, la velocidad ha aumentado. Entonces, podemos ver varias películas en solo unas horas, si es que decidimos no ver toda la película. Ahora, la otra B se conoce como variedad. Ahora, la variedad hace referencia a diversos tipos de datos que están disponibles en el internet. Ahora, es importante o interesante el hecho de que hay dos tipos de datos, los convencionales, que son estructurados, y los no convencionales, los no estructurados. Ahora, los datos convencionales, que son estructurados, se podían organizar fácilmente usando una base de datos relacional. Eran mucho más fáciles de transmitir. Sin embargo, ahora con el auge del Big Data, estos datos se han vuelto mucho más complejos, y se encuentran en diferentes formatos. Es decir, se encuentran en formatos no solo textuales, sino también se encuentran en formatos de videos, o de audios, o de transacciones financieras, o de datos, de análisis de datos, y hasta correos electrónicos se pueden considerar como un dato no estructurado. Esencialmente, el dato estructurado tradicional sería simplemente texto y números. El no estructurado es todo aquello que va más allá de los textos y números, y abarca mucho más. Eso es el tema de la variedad. Ahora tenemos más variedad en la manera que se transmiten los datos. Ahora, es interesante que el Big Data se ha vuelto esencial para empresas y también para el ámbito de entretenimiento, porque se estudia la información y cómo la gente usa información, o qué información busca. Yo puedo ver cómo esto se podría usar y tal vez de seguro se usa en el sector gubernamental para analizar la información que la gente está buscando y también para censurar información, ya que tal vez algunos de ustedes conozcan que a través de, por ejemplo, YouTube, cualquier persona puede subir cualquier video o imagen, pero sí hay un proceso que YouTube sigue donde no publican todos los videos y a veces tienen que quitar videos que se habían publicado antes pero que no son apropiados o que tienen contenido que no es apto para un público general. Esto puede incluir contenido que tiene que ver con violencia o alguna actividad ilegal, por ejemplo. Sin embargo, el Big Data es muy crucial para todos estos diferentes ámbitos que he mencionado anteriormente de los distintos sectores y también tiene un valor fundamental, tiene un valor intrínseco por el hecho de que se puede vender esta información. Conocemos de la polémica del Big Data a través de problemas con la seguridad y con la confidencialidad de nuestra información que compartimos en el Internet con una empresa o para comprar algo, digamos, a través de Amazon. También conocemos la polémica de que si hay empresas que venden nuestra información como nuestros correos electrónicos, números de celular a otras empresas y luego nos vemos inundados de llamadas de telemarketing o de correos electrónicos intentando vendernos algún producto o servicio. Sin embargo, esto es lo que hace el Big Data tan valioso o que tenga un valor increíble porque se puede usar para analizar no solo el comportamiento, lo que se vende, lo que podríamos comprar y personalizarlo a cada persona. Entonces, se vuelve más eficaz la manera que información se analiza y también se transmite porque al personalizar la información y qué servicios o productos uno podría gustarle, una empresa puede enviarle a una persona exactamente lo que hayan buscado antes y son más probables en comprarlo. En fin, para no hacer mi discurso demasiado largo, lo voy a dejar ahí con el hecho de que el Big Data es algo que ya se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana y se usa en varios diferentes sectores. Yo creo que es importante que empezamos a todos a entender qué es, al menos en su concepto general y cómo tal vez si no somos nosotros usándolo, pero cómo se puede usar a través de los sectores o empresas con las cuales nosotros interactuamos. Muchas gracias.